¿A dónde fue parar aquel amor? Tus besos, tus caricias yo no encuentro Ha pasado el tiempo y yo sigo aquí Con la esperanza de volver a verte Con tantas cosas que nos prometimos De un día para el otro se perdieron Y casi no podemos comenzar No nos podemos ni mirar La cosa está mal Hoy la vida me demuestra una verdad Que hay un solo paso Del amor al odio El amor al odio Un solo paso ¡Ay amor! Ha pasado el tiempo y yo sigo aquí Con la esperanza de volver a verte Con tantas cosas que nos prometimos De un día para el otro se perdieron Que casi no podemos conversar No nos podemos ni mirar La cosa está mal Hoy la vida me demuestra una verdad Que hay un solo paso Del amor al odio Yo solo quiero una rosadita Poder tocarlos con la puntita Nada más Con eso me conformo Yo solo quiero algún costadito Un pedacito Un cachiquito Nada más Desde el labio Desde el labio No escucho nada Cuando me hablas Solo los miro Como se mueven Mi boca se hace agua Una vergüenza Cuando te miro Tal vez pongo cara De pervertido Es que tus labios Es que tus labios matan Yo solo quiero una rosadita Poder tocarlos con la puntita Y nada más Con eso me conformo ¡Ay amor! Y con solo rozar los labios Yo me conformo ¡Ay amor! No escucho nada Cuando me hablas Solo los miro Como se mueven ¡Ay! Mi boca se hace agua Una vergüenza Cuando te miro Tal vez pongo cara De pervertido Es que tus labios matan Yo solo quiero una rosadita Poder tocarlos con la puntita Y nada más Con eso me conformo Yo solo quiero Algo un costadito Un pedacito Un cachitito Y nada más Que tus labios tan lindos Y para Ramón Pazquier El pastor de noches y locuras ¡Pum! Una amiga tuya Me vino a contar Que te ve muy triste Que te ve muy mal Aquello que hiciste Lo hiciste sin pensar Estás arrepentida Y no parás de llorar Que casi te mueres Cuando te vi con él Y olvidando el amor Que me supiste jurar Con un nudo en la garganta Me di vuelta y me fui Y ahora te digo que Por mí te puedes morir O sea, lobo Cuántos recuerdos, eh Y te necesito Como de respirar ¡Ay, amor! Me preocupa que me estoy sintiendo Cada vez más viejo Esa vez en mi rostro Tengo ganas de afeitar Y este oficio de cantante No sé cuánto va a durarme Porque el wiki y el cigarro Me están tirando a matar Y es algo que no puedo abandonar Esto me pasa Desde que no estás Y sé que nunca volverás Y sé que nunca volverás Te necesito para vivir Eres lo único Que me da fuerzas Para seguir ¡Ahí va! Estoy tomando sin control Estoy fumando sin parar Nada me importa porque sé Que esto pronto va a acabar Que fue mi culpa ya lo sé Que no te supe aprovechar Que con mis celos te dañé Con mis locuras te cansé Te voy a extrañar Te voy a extrañar Porque después de ti Será difícil conseguir Y alguien que pueda acabar conmigo Está dejando en la cama rendido Mi cuerpo está quedando En mi pecho ha quitado Porque después de ti No quedan ganas de seguir Y menos encontrar otro cariño Siento que se me borra el camino Y yo tenía pensado Y andar solo contigo Y después de ti Y después de ti No queda nada Me pregunto al despertar ¿Dónde estarás? Si estarás lleno Tal vez Necesitas ¿Cómo necesito tu amor? Desde que no estás Y si también la soledad Y si también la soledad Te hace doler el pecho Siempre te voy al cielo mejor Pero quiero esta vez Que te vaya como a mí Y solo estés Porque me pierdo la esperanza De que vuelvas conmigo Tu leche en mí Te me ha servido Para el sentir Que te necesito Porque hoy Siento que no soy Nada silbos Quiero saber Si también tú piensas En volver Por favor Ven y quítame Esta soledad Que tú cuando estás Me haces doler el pecho Y para mis princesas Marina Julieta Margaura Ramina Camara Y Enís ¡Ay amor! Amarte así Fue lo mejor que me pasó Pude sentir Que mi vida empezó de nuevo Cuando te conocí Nada en el mundo Nada en el mundo me importó Estar así Y de una luz en mi camino Y mi destino Me di cuenta que era para estar junto a ti Y es como estar con un ángel Que me abraza con sus alas Y yo temí a Dios Por haberle robado una estrella Es como estar con un ángel Que me abraza con sus alas Y es tu sensualidad Que me derrite cuando entró en tu cuerpo Ay, amarte así Fue lo mejor que me pasó Y para ti todo y salva Y todo mando ¡Ay amor! Para siempre Si un día te encuentras sola Y no encuentras la persona Que te haga sentir lo mismo Que conmigo se te haza solas Si tú sientes que tu cuerpo Necesita un buen momento Ven, que aquí estaré Si te sientes aburrida Y hasta un poco deprimida Si tú sientes que le rastré Cuando decidiste marcharte Si quieres volver conmigo Pero solo como amantes Ven, que aquí estaré Pero seremos amantes Tan solo amantes Con eso ya Tendrás que conformarte Porque seremos amantes Si vuelves amantes Por el daño que Me hiciste al marcharte Música Yo no sé cómo pasó Y al encontrarte algo me sucedió Será que tú estabas mal Y yo sin nadie a quien amar Y si es por eso es que le entró Algo en mi cansado corazón Desde el día en que te encontré No volví a ser el de ayer Yo sé que aún no te conquiste Y creo que no lo lograré Necesito verte hoy Y confesarte mi amor Necesito oír tu voz No hace falta estar con vos Y sería lindo escribir Necesito yo la canción ¡Gracias! 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 Si me preguntan lo que siento Por esa mujer Tendrán que estar enamorados Para poderme comprender Ella hace que me encienda Solo con rozar mi piel Y ella es ese motivo Que la vida aquí que tiene Ella es mi propia luz Y con ella de mis ojos Si se me apaga esa luz Me quiero morir Y antes de vivir sin ver Y siempre deseo que seas feliz Aunque no estés conmigo Hay amor Hay amor Hay amor Sé muy bien Que como yo estará sufriendo a diario La soledad de dos amantes Que al dejarse Y están luchando cada quien Por no encontrarse Y no es por eso Que haya dejado de quererte Un solo día Estoy contigo aunque estés lejos de mi vida Por tu felicidad a costa de la mía Pero si ahora tienes Tan solo la mitad del gran amor Que aún te tengo Puedes jurar Que el que te tenga Lo bendigo Quiero que seas feliz Aunque no sea conmigo Si tú te vas Si tú te vas Te llevarás contigo Las ganas que me hiciste de vivir Si tú te vas Las noches eran tan largas Que ya no tendré ganas de dormir Si tú te vas Y en la cama Si tú te vas Pero te llevarás Contigo un gran remordimiento Y de no saber amar De tenerle miedo al amor También te llevarás También te llevarás Contigo mi última aliento Aunque en mi caso me darás Es mi última voluntad Antes de morir Para el amigo Juan Si no te llevarás Si no te sabe querer Ya verás Lo que se siente al perder El amor Que aún no ha soñado tener Llorarás No lo podrás entender Que por mí Así sufriendo tú estés Me vas a extrañar No podrás hacer Lo que hicimos juntos En la cama con él Me vas a extrañar Me querrás cenar Cuando sientas fría Muy fría su piel Me vas a extrañar Me vas a extrañar Hay amor Para siempre Delante de los chicos Disimular Tienes que saber De nuestra guerra Delante de los chicos No demuestres Broca y el desprecio Que me sientes Por eso disimula Que aún me quieres Y que seguimos siendo Una pareja Por eso no me llenes De vergüenza Pues esto ha fracasado Por mi culpa Disimula Di que duermes conmigo Que no sepan la verdad Que otra mujer Yo he querido Disimula Hazlo solo por ellos Y que vean Y que vean De los dos Los momentos De otra mujer Tú quieres saber Si existe Otra mujer Otra que solo una hora Me hace feliz Si existe Otra mujer Otra que sin darme cuenta He empezado a querer Si existe Otra mujer Otra que solo le importa Que me vaya bien Si existe Otra mujer Otra que solo es mi amante A la que veo distantes Escondidas No más Hay amor Y te diré Que es lo que siento Acerca de nuestro amor Es tan bonito Quiero saber Si piensas como yo Mira al cielo Y agradezco Por ser tan bendecido Por tenerte así Tan mía Y ser tan feliz Y tú me haces bien Siempre te agradeceré Y si tengo que perderte Moriré Y todo lo que logré Luchando No tendrá valor Y el tiempo que me queda Por vivir Me lo entrego a ti Y ojalá sea el año Para amarte más Igual no me alcanza Necesito una eternidad Necesito una eternidad A veces la vida te pone A veces la vida te pone En situaciones tan difíciles Como estas Perdona Tengo que decirte Esto no puede continuar Tú ya eres grande Y para entender Pero mis hijos no podrán Empezar ya una nueva vida Ellos no necesitan más Tienes que entender Y vete ya Por favor Que no quiero verte llorar Yo nunca te los oculté Y eso no puedes reprochar Ya vete Tengo que volgar Con mis hijos y mi mujer Tienes que entender No puedes ocultar Que eso ahora es tu pared Que te volvió a fallar Y no vino otra vez Se nota en tu mirada Por dentro estás vacía No dejes que ese hombre Aún así tu vida Tú tienes que saber Que él juega con tu amor Y tienes que entender Que no es bueno para vos Él dice es verte Y él se burla Yo lo sé Ya tienes que saber Que él tiene su mujer Y aunque te duela Solo eres para él Una cualquiera Que reemplaza la cama La mujer Que está en su corazón Y aunque te duela Y aunque te duela Solo eres para él Un pasatiempo Un juguete En su vida Un amante más Que anda a escondidas Quiero yo saber Donde está el amor Que ya no se ven Las parejas Las parejas caminando Quieres regar en un flanel Un poema envuelto Con una rosa Quiero yo saber Donde está el amor Y quiero yo saber ¿A dónde están los que ellos Que gritan ¡Ay, amor! Donde está el amor Donde está el amor Que tú est Beach ¿TЕН нас? ¿A dónde estoy Donde está el amor Donde está el amor Que te duela Está el amor Obawada